En el video de hoy, te mostraré cómo convertir una imagen JPEG a un objeto 3D usando Adobe Illustrator y Cinema 4D. También te mostraré cómo llevar ese objeto 3D a After Effects con Elemento 3D. ¡Empecemos! Primero, comenzaré importando mi imagen a Adobe Illustrator. Ve a Archivo, Abrir y selecciona tu imagen. Usaré esta ilustración del logo para este tutorial. Ahora, vamos a convertir esta imagen en una imagen vectorial. Dirígete a Seguimiento de Imagen y selecciona la flecha para ver las muchas opciones disponibles. Para esta imagen, seleccionaré Logotipo en blanco y negro. Hay muchas opciones para que pruebes, pero para mí esto servirá. Ahora, me dirigiré a la ventana de Propiedades y seleccionaré Expandir para hacer editables las formas de esta imagen. ¡Perfecto! Si me dirijo a la ventana de Capas, puede ver que la imagen se ha separado en capas separadas. Ahora, debemos eliminar cualquier fondo blanco que pueda tener nuestra imagen. Puede ver el fondo blanco arrastrando su imagen hacia el fondo gris. Pueden ver el fondo blanco. Para eliminarlo, haga doble clic en su imagen. Luego, haga clic y arrastre el fondo blanco y elimínelo. Haz lo mismo con el resto de la imagen. ¡Perfecto! Hemos eliminado todo el fondo blanco y solo queda la forma de nuestra imagen. Ahora, es el momento de guardar nuestra imagen. Vaya a Archivo, Guardar como, asigne un nombre al archivo y asegúrese de que el formato sea Adobe Illustrator. Seleccione Guardar. Aparecerá una ventana. Donde dice Versiones, nos aseguraremos de que esté seleccionado Ilustrador 8. Y seleccione Aceptar. Ahora, llevemos este archivo a Cinema 4D. En Cinema 4D, vaya a Archivo y Fusionar proyecto. Seleccione el archivo de ilustrador que acabamos de crear y seleccione Abrir. Deja la escala en 1 y selecciona OK. Debería aparecer un contorno de nuestra imagen. Déjame escalar un poco la imagen. Esto luce bien. Pueden ver que todas las capas que estaban en ilustrador ahora están en Cinema 4D. Para hacerlos 3D, agregaré un Extruir objeto. Arrastre su imagen dentro del objeto extruido. No pasó nada, pero arreglaré eso. Asegúrese de que el objeto Extruir esté seleccionado y debajo de sus propiedades activaremos el cuadro Hierárquico. Ahora, veremos que nuestra imagen se convierte en 3D. Quiero que los bordes de mi modelo sean curvos y no afilados. Para eso, iré a la pestaña Tapas en el menú de Propiedades. Este menú se verá diferente según la versión de Cinema 4D que tenga. Yo estoy usando Cinema 4D R23. Ahora, me aseguraré de que Start Cap y End Cap estén activos. El tamaño lo cambiaré a 2. Puede ver que los bordes del modelo están redondeados y ya no están afilados. Voy a cambiar la pantalla a Sombreado GoRout. Ahora, puede ver claramente el contorno del modelo. Déjame reducir el tamaño a 1. Esto me parece perfecto. Hemos creado una imagen 3D de una imagen JPEG. Sin embargo, digamos que por el motivo que sea, debe llevar su modelo 3D a After Effects con Elemento 3D. Bueno, déjame mostrarte. Primero, tenemos que prepararlo cambiando una configuración. En Tipo de etapas, queremos que sea de Load Name. Esto agregará múltiples divisiones a nuestro modelo, concretamente a la parte delantera y trasera. Porque si subiéramos nuestro modelo 3D a After Effects usando Elemento 3D sin cambiar esa opción, notará que faltarán secciones en la parte delantera y trasera. Por eso, es necesario que el tipo de etapas sea de Load Name. Ok, ahora estoy listo para exportar mi objeto 3D como un archivo OBJ. Vaya a Archivo, Exportar y seleccione Wave Font OBJ. Dejaré esta configuración como está y seleccionaré Aceptar. Le asignaré el nombre Logo y luego Guardar. Ahora vayamos a After Effects. En After Effects, cree una nueva capa sólido. Vaya a Capa, Nuevo y seleccione Sólido. Voy a nombrar este E3D. Agreguemos el efecto Elemento 3D a la capa. Vaya a Efecto, Video Copilot y seleccione Elemento. Seleccione Configuración de escena. Vaya a Importar e importemos el archivo OBJ que creamos. Dejaré esto a Ajuste como están y seleccionaré OK. Esto luce bien. Ahora seleccione Aceptar. Vamos a crear una cámara yendo a Capa, Nuevo y seleccionando Cámara. Dejaré la configuración como está y seleccionaré Aceptar. Moveré la cámara a un ángulo que me parezca interesante. Esto luce bien. Permítanme agregar algo de iluminación básica para hacer que el modelo 3D sea más interesante. Para hacer eso, vaya a Configuración de procesamiento, Iluminación y en Agregar iluminación, seleccione la luz que cree que funciona con su escena. Seleccionaré Natural. También activaré la oclusión ambiental y aumentaré la intensidad. Y ahí lo tienen. Hoy te he mostrado cómo crear un objeto 3D usando una imagen JPEG. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!